Bienvenidos a un nuevo video resta de cantidades complejas observemos lo siguiente tenemos esta expresión 3 menos 2 raíz de menos 1 y le vamos a restar la que está dentro del paréntesis pero este menos está multiplicando a lo que está dentro vamos a aplicar ley de signo más por menos da menos menos 5 más por menos da menos menos 3 raíz de menos 1 ubicamos los términos semejantes 3 y menos 5 sería menos 2 y por el lado de las raíces son semejantes porque los índices son iguales y la cantidad subradical también entonces sería menos 2 menos 3 menos 5 veces lo mismo y que es lo mismo la raíz de menos 1 podemos decir menos 2 menos 5 pero la raíz de menos 1 si sacamos la lupa en 2 podemos decir que es el imaginario y esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información más más